Yo que siempre me reí de los borrachos Ahora soy el que vive en la cantina Me agradezco a la pared que me detiene Y al que me ayuda cuando llego hasta una esquina Ya he llorado bastante, no lo niego Dando aquel amor que me hizo heridas Ni las copas que me tomo día con día Me sirvieron para arrancarla de mi vida Y las luces de mi calle se apagaron Y la luna de mi cielo se ha caído Mis amigos me han dejado abandonado De mi pecho nada tengo de cariño La alegría que tenía ya se murió Y ese puente que cruzaba está tirado Mis amigos me han dejado abandonado Hasta el templo que rezaba lo han cerrado ¡Séndale mi velao! ¡Séndale mi velao! Ni las copas que me tomo día con día Me sirvieron para arrancarla de mi vida La alegría que tenía ya se murió Y ese puente que cruzaba está tirado Mis amigos me han dejado abandonado Desde el templo en que rezaba lo han cerrado